Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. Pues para mí el arco curvo, ni me lo han peleado. Nuestra partilla de TFT, donde disfrutamos de un buen café. Venga pues al lío, Pantheon. Disculpad. No veas como tengo la garganta, ya bien. Lo, lo, lo. Todo perfecto. Venga Pantheon. Saltito aquí. No. Vale, una NAR. Una NAR. Un NAR. Y una Kaisa. No tenía en mente jugar nada de esto. Vale. Voy a rolear. Vale, tú fuera. De momento así. Y tú fuera, desde luego. Voy a rolear otra. Luchadores a Saku y ahora veo. Si tiramos por admin, por laser core. Quizás valga. Un poquito de vida y una lágrima. Uy, espérate. Que es que me dan el emblema. Uy, esto se viene... Viene el Jax mamadísimo, eh. Espérate que viene el Jax mamadísimo. Qué pena. Entra Lee. Es que esto hago a Leblanc luchadora y tenemos ocho luchadores. Lo que pasa que... Bueno, esto es una redención. Ostras. Tengo que ver a ver qué me dan con admin. A ver si hago tanque a este señor. Si gana vida Blitzcrank. Cada cinco segundos. Con redención, capa de fuego y tal. Uf, va a ser muy pesado. Lástima que no he sacado nada a nivel... A nivel dos. Y Kaisa la podría haber vendido, pero puede serme útil como placeholder hasta que aparezca Jax. Entonces, Arco Curvo, vamos a ir a por un cañón de fuego rápido para empezar. Y también entra Laser Corp, así que habrá que buscar Mordekaiser. Ah, esta está perdida. No tengo daño. Son luchadores. ¿Esto es bueno? Esto también. De aquí nada. Creo que voy a quitar Blitzcrank. No, creo que aguanta más Blitzcrank. No lo sé. Y a ver. Mismamente. Disfruta de ser luchadora, Kaisa. Y ahora veo. A ver qué luchador. Ya os digo, depende mucho de Admin. A ver si me sale una... Una Camille. Una patas largas y vemos. Nada, todo nivel dos. Nah. Por mucho que me Lee Sin, no va a aguantar. Y aquí da igual. El daño te lo comes. O sea, da igual que le sobrevivan dos que una unidad. Te da un poco igual. Duelo de titanes, gana Kale. Es nivel dos. Aunque tenga ítems, Kaisa. Bueno. Apretadito ha estado. Vale. Uf. Jax. Quiero Jax. Se me está yendo para el lado que no quiero. No me quitéis a Jax. Perfecto. Uf. Vamos a jugar a Jax con cañón de fuego rápido. Como vamos a tener vida. Le voy a hacer la Guinso. Y una sanguinaria. Voy a pasar del sable pistola o el... O el Serafín. Tú fuera. Tú fuera. Luchadores. Mira, hazme. 35%. Mira, comienzo el combate. 60. Pues va a ser Blitzkran en el tanque. Decidido. Uf. Además sube. Vale, pues. Tú. Disfruta de tu redención. Tú aquí. Tú aquí. Tu cañón de fuego rápido, baby. Lo ha pillado, ¿no? Y de momento, Camille, que sea luchadora. Acabará siendo LeBlanc. Pues cuatro luchadores, dos Admin. Y mi Blitzkran, hombre. Que gane 60. Va a ser una barbaridad. Como se nota, ¿eh? Ahora mismo. Muy, muy, muy bien. Y tengo aquí el quinto luchador y el sexto ya. Uf. Sí, sí. Es que van a entrar todos. Ocho luchadores. Perfecto. Y me sobra todavía un hueco. Danos la llana buena. Ah, bueno. Mordekaiser, hemos dicho. Ya está. Lasercorp. Mordekaiser. Vale, vale, vale. Jax, hijo mío. No me interesa nada de esto. Pues chaleco de cadenas. Chaleco de cadenas. Chaleco de cadenas. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pero será por luchadores, ¿no? Y sobre todo Admin. Admin me interesa. 2002 de Blitzkran. Ahora 2062. Se va a hacer Blitzkran un animal. Va a tener de vida para aburrir. Pinta bien. A ver, ¿puedo ponerle ya el chaleco de zarzas? Me voy a esperar. Uy, qué flojito. Sí, sí. Mucho Renek. Bueno, tiene 2 Vayne. Daño verdadero. A ver la vida de mi Blitzkran. 2088. Es que me hace ilusión ver cómo sube la vida de Blitzkran. Fuerzas renovadas. No te ha servido de nada. Porque se os ha activado cuando ya estaba Renekton muerto. Lo malo es que este señor tiene muchos Renekton. Lo bueno. Que digo yo que lo conseguiré subir a 2 estrellas. Y por suerte no lo he seleccionado como tanque. Aunque luego vaya a Laser Corp. Así que yo creo que ha sido buena idea poner a Blitzkran de tanque. Se va a hacer un animal. Mira. Perfecto. Tú ya fuera. Que tú no entras en la Frohling. Vas a entrar tú. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Tú aquí. Fuera Camille. Disfruta. Eres luchadora. Otro Blitzkran. Fuera Camille. Otro roll. Nada. Pues así. Vale. Ah, bueno. Tendría que haber metido a Renek. Ahora cambiamos Riven por Renek. Critiquillo. No me interesa. Critiquillo irá para... Para Leblanc. Protector de Gárgola me viene bien. Uf. Coste 2. Solo coste 2. Más vida. Es que Jax... Me ha salido antes Lee Sin también. Venga, pues Lee Sin. Prefiero Lee Sin. Vale. Hemos dicho que... Esto aquí. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y esto era un Lee Sin. Ahora lo pillo. Y el Critiquillo lo voy a reforjar, eh. Madre mía, pero más. Madre del amor hermoso. A ver, me sobra esto y se lo puedo poner a Lee Sin. Eh... Porque ha venido aquí... Ah, bromista, vale. Tío, ¿por qué ha saltado Nasus? No, este señor va duro, eh. Lo que no sé es por qué narices tiene ya un... ¿Por qué tenía un Warwick? Hasta... Bueno, no sé si gano. Bueno, es que Jax revienta, ¿no? Va a tirar el cohete antes. Pero me he cargado en Jax. Curioso. Venga, es el Lee Sin. Nada por aquí. Le Blanc. Otro Lee. Nada por aquí. Vale, pero necesito ese Jax. Mejor aquí. Y esto así mejor. Bueno, si subo a Riven. Ahora mismo es mejor que Blitzkran cure aquí. Vale, a ver los lobos. A ver si me sueltan un poquito de oro. Ostras, si subo Lee Sin y Blitzkran he triunfado mucho. A ver si me sueltan un poco de oro. Perfecto. Jax. Pero tengo aquí para hacer 40 tanques. Protector. Voy a hacer otro protector aquí, ¿eh? Blitzkran. Perfecto. Todo lo que sean Blitzkran, encantado. Es que esto lo estoy guardando para una sanguinaria. Que me parece a mí que al final voy a fracasar en la compo porque Jax no va a tener daño. Me está dando miedo. Voy a tener mucha frontline pero cero daño. Vamos Jax, hijo mío. Pega, 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 pega. Lo que tanquea Blitzkran y lo que tanquea Lee Sin, ¿eh? Bueno, y Annie también lo que tanquea es un poco payasada. Bueno, fuera mi Blitzkran. Batallón del buey. No, perdemos, ¿eh? Pelea sin ítems, ¿eh? Buen stun. Ganamos, gana. Primera noticia. Vale, vale. Uh, cuántas cositas. Esto es bueno, esto es bueno y esto es bueno. Ahora me interesa más aquí. Blitzkran me interesa más aquí. Vale, en la próxima metemos B. ¿Y qué luchador me queda? Huarguito. No, pues. Pues meto cuatro admin, ¿no? Porque ya he vendido. Pues quito el Eblank a un luchador a Morde. Y a ver qué metemos por ahí. Pedazo de Ashe. Este es el del Renekton, Mailongo, de antes. Cayo Riven. Tira la habilidad. Blitz. Esto sí tengo Guinsoo a raso. La pena es Jax. Me están haciendo focus a Jax. Bueno, he quitado a Renek. Buena habilidad. Aguanta Renekton. Aguanta, aguanta, aguanta. Se aguantó. Vale, voy a pillar este velocidad de ataque. A ver, podría pillar el espadón y asegurarme la sanguinaria. Pero es que necesito, pero desesperadamente, una marina innecesariamente grande y una Guinsoo. Pues entra a B. A ver si subes. Tú fuera, dado trucado. Admin y luchador. Qué pena, ¿no? Pensaba que me iba a dar un Renek. No es broma. No te voy a subir porque te voy a sustituir. Venga, voy a dejar de rolear que no tengo bloco. Me queda un Blitzcrank. Esto tiene que ser una vara o la he cagado. Alguien me quiere ahí arriba. Alguien me quiere ahí arriba. Esto creo que está mejor, ¿eh? A ver, esto para Blitzcrank es la caña. Pero yo creo que esto se lo pongo a este señor. Y esto... Y creo que ahora mismo es infumable. Juego con las Leblancs. ¡Eh! Dando un Lee Sin, por Dios. Jax entra. Tú fuera. Eh, voy a poner aquí una garra. Buen Blitzcrank, ¿eh? Contabilidad 3162. A ver Jax si se nota la mejora. Confío en subir Jax de nivel, ¿eh? Madre mía, con Batallón del Buey. Lo odio. No, se nota mucho la garra del dragón, ¿eh? Vamos, Blitz. Blitz. Buah, si subo a Lee Sin y a Blitzcrank. Mira lo que hago aguantado mi Blitzcrank. Voy a mirar ahora el daño tanqueado, ¿eh? No, pues tanquea más. Ha tanqueado más Lee Sin. ¡Uh! Uy, qué asco. Uy, qué asco. ¿Dónde estás, Warwick? Eh, hubiese subido Jaleblanc a 3 estrellas seguro. Venga. A ver, si subo Lee Sin... Tengo Frohling Brawl. ¿Qué es esto? Anda, coño. Pues una capita de fuego, ¿no? Para mi amigo Lee Sin. ¿Y el cinturón de gigante? Ah, míralo. Acaba de respawnear. Toma. Y toma. Perfecto. Se le joden las curaciones esa vid. Tienes aquí un ítem. Buah, claro. Es que juega clandestinos. Ni le entran los componentes. Blitzcrank 4.856 de vida. Ouch. Madre mía, esta B no se muere, ¿eh? Esto es un problemón. Ahora sí. Bueno, mi Jax, mira. Pam, 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 pam. Mi Jax está bien activo. Mira. Pam, 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 pam. Sí, el desafío de la muerte ha sido un acierto. Eliminado. Y este tío iba fuerte con los clandestinos, con los compos. Si los hubiese puesto. A ver, Warwick. Eres urgente. A ver, de momento. Égida. Jax, fuera. Adiós, amiga. Warwick. Dos Warwick. Ouch. Tú fuera, tú fuera. Me aseguro un Warwick. Y con esto, oro, ¿no? Perfecto. Otro Warwick. Vale, tengo los ocho luchadores. Y Leblanc se tiene que ir a tomar por saco. Ostras. Sube Warwick. Perfecto. A ver, puedo entrar Leblanc mientras tanto. Va a entrar Leblanc, de hecho, mientras tanto, hasta que busque un morde. Pues no hay morde. Vale, tengo al Ishin. Buf, 4600, 5000. Y pongo aquí un Solari para tocar los cojones. Encima. No, venga. Protector de la gárgola. Para Reven. Bueno, se lo tenía que haber pudo esto a Warwick. Que va a ganar vida con Admin. Pero da igual. Menuda payasada de Frohme. Bueno, este señor tampoco va mal, ¿eh? 3400, 3000 Kiri. Pero no te comparas con mis 6000 de vida y 4000. Bueno, mi Jax. Sí se defiende. No le baja la vida, ¿eh? Bueno, tiene el Ginso. Ahora empieza a molar. Alguien me ha estuneado. A ver, Nasus. Ala, ya. A ver ese Silas. Nos matamos de aburrimiento totalmente, ¿eh? Venga, que al final es empate. Gracias. Digo, pierde, por favor. LeBlanc, no insistas, cariño mío. Uf. 6636. Este ahora tú sube a 6000. ¿Qué me interesa meter? Morde. Y un corazón. Ostras, meto Syndra. Para que Lee Sin se ponga unos escudos que dé asco. Uf. Sí, sí. Bueno. Vi es lamentable, ¿eh? Pobre Vi. Vale, me falta un morde. Activamos Laser Cord. Y luego una Sindrita a nivel 9. Activamos corazón. Milisín aguanta más. Es que mirad qué pedazo de vidas. 6000 de vida con redención. Es que me los matan mañana. Su win condition es que muera Jax. Que está a punto. Maldito lanza hechizos, ¿eh? Yo creo que ganan por el bastón del arcángel, ¿eh? Me acaban de derrotar a LeBlanc, que era el daño que había. Ya está. Ojo, pero he matado aún así al Aurelion. Venga, nivel 9. Bien. Ganamos corazón. Me falta morde. A ver, obviamente va este señor antes. Ahora vemos. Vale, tenemos corazón. Esto puede ser un asco. Además que esta señorita va a meter unidades. Y van a hacer pupa, ¿eh? De hecho voy a hacer así, ¿eh? Que vaya pillando unidades de coste 5, Sindra. No debería haber vendido a Warwick. Que iba a ganar oro ahora. Che. Bueno, no pasa nada. Y a ver si subo Jax. Si subo Jax... ¿Qué hemos dicho que me falta? Esto para morde puede estar bien. Si es que me sale. Llevo esperándole toda la vida. Una Riven. Hay que ir a saco a por morde. Eso también me vale. Y un Verdugo. Solari por tocar los huevos. Tomar por saco. Qué pena que no voy a tener Laser Corp. Y este ítem es para morde. Le hago luchador a morde que gane vida y que pegue criticazo. Esto es duelo de aburrimiento. Bueno, esa Ase, ojito, ¿eh? Lo bueno que Milie Blanca ahora con ese guantelete pica. Aunque tire la habilidad de una vez al año. Madre mía. Jax se está pegando a... Al señor Renekton. Vale, acaba de entrar Nunu. Molesta a Ase. Si yo lo que quiero es que moleste a Ase. Allá va. Molesta a Ase. Ah, está ganada. Perfecto. Top 3. Ni me estaba fijando, la verdad. Morde. Perfecto. Adiós LeBlanc. Y eso que tenía una vida... LeBlanc espectacular, pero bueno. Vale. Ocho luchadores. Tú aquí tranquilita, mi niña. No me interesas mucho, Janna. Uf, morde sí. De hecho, prefiero antes que es real, Leona. Y Bier es una vergüenza. Sin que se lo tome a mal, obviamente, pero es una vergüenza. Buen Kate de morde. Bueno, ya ha merecido la pena aunque pierda. A ver este señor que es corazón. ¿Qué ha metido por aquí? Han metido Nunu, pero ya está reventado Nunu. A ver, se le va muriendo la frontline a mí también. Ha metido a morde. Morde tira la habilidad. Morde tira la habilidad. Vale, está ganada. Perfecto. Buen golpe. Joder, lucha de titanes, ¿eh? Durán las peleas. ¡Hombre! Yeragora, mi niña, también te lo digo. Otro Nunu. Y Ezreal, no. Bueno, pues ya sabemos que nada más que Syndra va a meter cartas de coste 4. Uy, de coste 4. De coste 5. A ver, me he pegado con este, me toca con este. La amenaza está aquí, ¿eh? Está bien posicionado. Si no, me los cambia. No, no los ha cambiado. A ver, este señor va fuerte con batallón del buey. Es muy pesado. 6.500 de Bliftdown. Madre mía. Y ni sin 7.000. Madre del amor hermoso. Buen palazo de morde. Uno ha muerto por ahí, no sé quién. Han metido un Nunu. No, este gana, ¿eh? Tiene una compo muy fuerte. Me gana. Es que batallón del buey, si no tuviesen batallón del buey... Porque pega Jax y no se cura y se va desangrando con los pedazos de... De meteoritos de ese señor. Pero bueno. Esto es top 3. Bastante bien, oye. Buena compo, me ha gustado. Me la he pasado muy bien. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo TFT mañanero. Un saludo. No. Gracias por ver el video.